Hola a todos, nuevamente bienvenidos a mi canal En esta ocasión traigo un nuevo mazo Para hacer revisión del deck de la baraja Un deck review De la Bicycle Everyday Zombie Nueva adquisición Como de costumbre vamos a empezar la revisión Desde el exterior, la caja Luego hasta el frente Trae en la portada Zombies dibujados a la mano alzada Bicycle Everyday Zombie Aquí Dibujos de zombies por todos lados Vemos el costado Es un acabado Same old finish Made in USA Parte de abajo Código de barras, derechos de Copyright Illustration by Rob Sachero Sachero Como se pronuncia Same finish And Playing card Ahí está La parte posterior Trae algunos diseños de las cartas De frente Me imagino que son las de dos aquí We've all felt like a zombie At some point Dice la leyenda Ok Vemos la solapa Bla 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 Las dos solopitas interiores Vienen con el mismo diseño todavía Ok Vamos a las cartas Ok Nada por adentro Ok Dos jokers Las cartas presentan un color amarillo por el frente Vemos El primer joker Un payaso De zombie Cada Cada una de las cartas vienen Con diseños distintos Así que voy a tratar de apurarme para que podamos ver todo Joker Segundo joker Otro payaso Ok Vamos a las cartas de publicidad Y aprovecho para mostrarles el dorso Ok Bicycle cards Publicidad Propaganda La historia de quien la hizo El creador de los dibujos Y el dorso Un extraordinario trabajo de diseño Zombies Diferentes zombies Dice la caja que ningún Ningún dibujo se repite Todos son distintos Así que aquí lo pueden observar Y pasamos rápidamente a las de picas Vamos a separar por Pica Diamantes Tréboles Y corazones Ok Las picas Podemos ver todos los diseños Vamos a ir pasando Rápidamente Ahí está Ahí está Ok Todas las picas Pasamos a los Diamantes Voy a tratar de que el video no se extienda demasiado Diamantes Estas son las diamantes Tréboles Como pueden darse cuenta Aquí en el borde traen Manchas de sangre Sangre por todos lados Este es el tema de los zombies Comiéndose los cerebros Comiéndose los cerebros Lavándose los dientes De hecho todas traen Traen actividades diarias Solamente que en zombie Aquí por ejemplo Está haciendo ejercicio Un vaquero Pescador Está leyendo libros Está paseando un perro Y así todas 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 traen Diseños de la vida cotidiana Pero en zombie Sacheto Ahí está Rápidamente pasamos al Abanico de frente Vamos a ver Ahí está Se forma una Especie de De figura con las manchas de sangre rojas A ver Que sale la inversa Otro tipo de Abanico Al revés Y por la parte trasera Yo creo que este diseño Va a favorecer Para diferentes Modelos de abanico Aquí vemos la línea Azul De todos los cascos De los zombies Podemos hacer el abanico Invertido Vemos que es Otro diseño Ahí está Lo volteamos Para ver Que sale de este lado Diversos abanicos Y por último Este Ahí está Ok Vamos a ver El doble fan No se dejan Ahí está Double fan Y ahí está Son las Bicycle Everyday Zombie Espero les haya gustado Suscribanse Comenten Denle me gusta Y hasta el próximo Deck Review Chao